Cómics Masters, los mejores frente a los mejores. Comenzamos. Después también de que erró en sus pronósticos, a lo mejor ya no quiso venir y decir sí. Es Carlos Albert, el máster Carlos Albert, al cual le mandamos un gran abrazo. Pero como bien dices, querido Rulo, los partidos de este viernes dejaron mucho que desear. Empezando sobre todo con el Francia contra Alemania, del cual parecía que tenía todo para ser un verdadero agarrón. Fue uno de los partidos que más esperábamos en estos cuartos de final y al final la verdad es que ninguno de los dos pintó mucho. No, ya más bien pediríamos el final pronto. Yo honestamente pensaba que Francia iba a dar más pelea, que Francia iba a ser un digno rival de los alemanes. Pensé que Alemania iba a ofrecer un espectáculo vistoso y ninguno de los dos se quedaron cortos. De entrada me debes una botella que acostamos. Ya sé, ya me la tomé. Pero en efecto, o sea, Francia me parece que empieza muy bien los primeros tres minutos, cuatro minutos. No, los primeros minutos, pero la verdad es que... Empezó bien los primeros 45 segundos y luego cayó. Bueno, tuvieron dos muy buenas llegadas en los primeros tres, cuatro minutos. De repente viene el gol de Matt Hummels al minuto 7 y desaparece el equipo de Didier Deschamps. Incluso hasta la novia de Samir Nazri luego se burlaba en Twitter, ¿no? Decía que no necesitabas jugadores de talla mundial porque del minuto 7 al 90 Francia pasó desapercibido. Parecía que estaba mandando centros la Jun, ¿no? O sea, 20 centros sin ninguno. O sea, era una vergüenza. Yo creo que está siendo muy drástico. Yo vi un par de jugadas brillantes de los franceses que a la hora de anotar les faltó un poco de suerte. Estaba a la mano de Newell, ¿no? Exactamente. Yo creo que en Alemania hoy a Newell se le ve como una suerte de héroe nacional. Totalmente. Hubo una que le sacó a Benzema en el primer tiempo y otra al minuto 90, ¿no? Esta que parecía que iba a ser el empate para los alemanes. Y bueno, Benzema dispara, Newell desvía y Francia camino a casa con todo y el llanto de Griezmann. Pero esa que tú dices la paró como Superman para las balas, ¿no? Sí, claro. Con una tranquilidad absoluta, sin despeinarse, sin sudar. Y luego el siguiente partido, Colombia-Brasil. Yo honestamente esperaba más de los colombianos. Me fui aquí a unas cuadras de esta casa de sopitas a la pequeña Colombia en la Ciudad de México. Compré mi bandera de Colombia. Estaba llena la calle. Arepas. Le hablabas a todo el mundo de usted, de hoy, a usted. ¿Qué pasó su merced? ¿Cómo está? Vamos con Colombia. Yo me aprendí el baile de los colombianos, que es pasito derecha, manos para arriba, para la izquierda, manos para arriba. Y nada. ¿Cómo se generaban los goles? ¿Y no hubo goles? Nada. O sea, con todo y que Brasil no trae mucho, Colombia trajo menos. Entonces, acabó siendo apabullado. Metieron un gol por penal cerca del final. Pensamos que ahí podría todavía recobrar el partido o algo. Nada. Nada. La verdad es que a Colombia me parece que le pesa el escenario. Fortaleza se convierte en nueva cuenta en un casi casgo para la selección de Felipao. Los primeros minutos arrasan con el equipo de Pekerman. Que Pekerman es otro punto. A mí me parece que hoy se avienta un Javier Aguirre. Porque se guarda Jackson Martínez en la banca. Cuando vas perdiendo, perdón, pero es el máximo referente ofensivo que tiene el Porto en la presente temporada en Europa. Es uno de tus mejores delanteros. Y no lo puedes dejar en la banca si vas perdiendo 1-0, 2-0 en unos cuartos de final de una Copa del Mundo. Claro. Y todo lo que hizo Jackson con Jaguares, como que a Pekerman le pasó de noche. Con Jaguares como Saúl Hernández también. Entre Jackson y Saúl, los Jaguares. Oye, pero bueno, James Rodríguez sí jugó a la altura de lo que se esperaba. Brasil no. Sus goles los acabaron metiendo los defensas centrales. Y se metió en un gran problema Brasil para la semifinal. Enfrenta a Alemania y por un lado se lesiona a Neymar, una vértebra lastimada que lo saca del Mundial ya de manera definitiva. Y por otro lado, su capitán, Tiago Silva, se gana una tarjeta amarilla que lo suspende. Pero al mismo tiempo son como de estas malas noticias que se vuelven buenas noticias. ¿Por qué? Porque automáticamente la presión va para el lado de Alemania, que son los favoritos ahora. Es decir, Brasil parecía obligado a llegar a la final, a conquistar la Copa del Mundo. Y de repente, pues sin Neymar y sin su capitán, dice, bueno, los favoritos son Alemania. Yo voy a tratar de hacer lo que puedo. Le voy a echar ganas, pero si pierdo, pues ya, o sea, no hay tanta bronca, ¿no? Y entonces es ahí donde Lowe y Ozil y Müller y Klose, ¿no? O sea, va a acabar ahí la presión del lado teutón, me parece. Ahora, no puedo dejar de pensar en que México le dio más batalla a Brasil en fortaleza. Pero no es como Consuelo. No, o sea, no dije, no dije, estoy con... El espíritu de Carlos Albert. Le está consolando eso. El espíritu de Carlos Albert aquí me obliga. Que es como la Navidad del pasado. Sí, o sea, me obliga a decir que está muy chafa a todos aquellos que dicen, pues el único equipo que no le ha ganado Brasil en el Mundial es México, como Consuelo. Porque ya lo estoy viendo. No, no es Consuelo, es una observación, nada más. Nada más, es una observación. Bueno, Brasil-Alemania, ¿quién es tu favorito para la final, Rolo? Yo creo que Alemania. Yo también voy con Alemania. Estaría de lágrima, o bueno, para la historia, que Miroslav Klose rompiera el récord de Ronaldo. O sea, cuando es de lágrima es de emocionante. De muy emoción y también de mucho dolor para los brasileños ver cómo Miroslav Klose rompe el récord del máximo goleador en las Copas del Mundo, que actualmente tiene Ronaldo, frente a Brasil, en Brasil, en una semifinal, ¿no? Claro. Claro. O sea, a ver qué... No, claro, Sopitas, claro, por supuesto. Sería histórico para Alemania y para Brasil. Y para la humanidad. Y para Ronaldo también. Y para Klose, por supuesto. Para Klose. Que esperamos salga del Klose. En fin, envíen sus comentarios a arrobacomexmasters con el hashtag losmasters. Rulo, extrañamos a Carlos Albert, ni modo. Le mandamos un abrazo. Seguimos con más por aquí. Comexmasters. Los mejores frente a los mejores.